Hola mis gatitos y gatitas Hoy vamos a ir a los talleres artesanales y vamos a ver los increíbles juegos que nos van a esperar antiguos de la fiesta de Oviedo Bueno, vamos a ir a ver esto de todas las fiestas Yo creo que esto es un arte japonés o algo de ese Mirad chicos, hay muchos talleres artesanales Eso es la cestería Eso que habéis visto, ese hombre con unos palitos Eso es la cestería Y tienen que ir a mano, a mano, a mano Es muy complicado seguramente Bueno, vamos a ver a ir a la de la cerámica Que está haciendo aquí unos bolos ¿Vale? Mirad que guay Y eso pues bueno, también lo de la cerámica y todo eso Yo también lo hice, lo hice así como por mi corazón Entonces así Y bueno, muchas cosas Vamos al siguiente puesto Pues bueno, aquí tenemos una tienda de azabache original Como veis aquí están unos carteles con azabache, joyería elaborada El azabache asturiano, el azabache que es madracoche, historia y propiedades, bueno, muchas cosas ¿Vale? Por ejemplo aquí tenemos una foto de azabache, aunque esto lo han pintado hacia abajo Pero fuerte Pero fuerte Y pues bueno, aquí tenemos trabajando, puliendo los azabaches y todo eso Que es ese señor que hay Y esto es artesanía asturiana de zapatos Y aquí tenemos al artesano de la madera que hace escritos de madera y todo eso Y aquí el que hace cuchillos artesanos Y aquí el que hace cuchillos artesanos Y ahí son enganches de bolillos, mirad que guay Mirad que artesanía de cuero Dos Y aquí artesanía de los sendales Dos Y mirad al artesano de las madreñas, es un trabajo muy lindo Mucho Bueno, vamos a seguir con los otros juegos que son de los zancones. Eso es muy difícil, entonces vamos a verlo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!